¡Ah! ¡Pues clipe! Tiene que buscar su casa, ¿eh? ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, tienen que buscar el lugar más bien donde va a ser su casa, ¿ok? Acuérdense que mamá es la que casi no sabe. Ahí está, mírala. Con su carita y su falda. Ok. ¿Y ya vieron lo que está ahí atrás? ¿Atrás de ustedes? ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Vénganse! ¡Hala! ¡Voló! ¿Saltó? A ver, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. ¡Esa! ¡No le peguen! ¡No, no la mate! ¡No la mate! ¡Ya, pobrecita! ¿Quién se la mató? ¿Quién se la asesinó? Ok, entonces vamos a buscar cada quien en nuestra casa, ¿está bien? ¿Pero tiene que ser junto o cómo? No sé, pues donde ustedes quieran. Obviamente que no esté tan lejos de aquí. Lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es hacer nuestra casa y por lo menos tener una cama. Si es que ahorita vamos a ir a buscar ovejas porque ya se va a hacer de noche y todo eso. ¿De qué vas a hacer tu casa, Elisa? ¡Ay! ¡Me andaba cayendo! ¡De madera! ¡No manches, me andaba cayendo bien feo! La mía va a ser de madera. ¡Mi casa va a ser de madera! ¡Adiós, ¿dónde estoy? La mía va a ser de diamante. La mía ya no sé ni qué hay para cenar. ¡Ira! ¡Quiero pollo! Yo creo que mi casa va a ser por aquí más o menos. Acabo de encontrar una oveja. ¿Una hueja? Sí, si encuentran ovejas, este, díganos dónde. ¡Ey! ¡Hay una llama bebé aquí! ¡Sí! Sí, hay muchas llamas acá. Sí, aquí donde yo estoy. Miren si quieren, vengan. ¿Y yo cómo sé dónde me voy a hacer mi casa? Sí, es cierto. Pues donde tú quieras hacerla. No sé cómo está. Bueno, tú no vas a ver dónde es. Ah, porque, pues, vas a, para eso vamos a construir la cama, porque ahí es donde ya vas a aparecer siempre. Donde dejes tu cama. Ah, ya. ¡No! ¡Sáquese de mi casa! Oye, ¿y cómo vamos a comer? Necesito comida yo. Yo tengo clase. Voy a usar tu mesa de crosteo. Yo ya maté un pollo. Sí, puedes utilizar. ¡Ey! ¿Se suscribió alguien? ¿Quién se suscribió? Voy a hacer otro pico. Nicole. Estrada. ¡Ey! Se está haciendo de noche, eh. Nos van a salir los zombies y vamos a tener que... Siento que la que va a morir. A ver, ¿quién creen que va a morir primero? Mamá. Ay, ¿cómo son, eh? Yo también creo que va a morir mamá. Yo aprendí a matar zombies. Un zombie que mató. Porque ya se está haciendo de noche, eh. Van a aparecer los zombies. Pero, ¿y yo cómo hago mi casita? No, miren, yo me estoy preocupando por todos y estoy buscando lana para todos. Ya tengo toda la madera. Yo diría que hicieras tu casa ya porque ya se está haciendo de noche. Ok, yo necesito comer ya porque ya se me está acabando la energyation. Yo tengo cuatro de... Yo diría que ahorita nos juntáramos porque como nadie tiene su casa para defendernos entre todos. ¿Ya tienen espadas por lo menos o algo así? Yo tengo hacha que me sirva. Ay, yo no tengo nada. Yo te amo una. Elizabeth, pero, ¿por qué estás haciendo tu casa ahí a un lado de la mía? Me llegó un peste. Zombie. Un zombie. Ya murió mamá. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Y vienen como un montón. Ay, yo no veo. Anda, un Slenderman o no sé cómo se llama. Slenderman. Esa cosa. Se me quedó viendo los ojos. No se muere. Si lo mires a los ojos, te lo saca. Ayuda. Ya lo maté. Sí, lo mires a los ojos. Ay, no más. ¿Qué es lo que es? Estoy peleando contra... Me mataron. Me ahogué. Me ahogué. Me ahogando. No, me van a matar. ¡Mamá! ¿Eh? ¡No! ¿Ve cómo murió Eli? ¡No! ¿Cómo me ahogo? ¿Cómo me ahogo? Acuérdense que cuando mueran las cosas se pierden, ¿eh? ¿Es así? ¡No! ¡Era una jolote! ¡Una jolote! Yo me ando cocinando un pollito acá bien chido para no morirme. ¡Ay, una jolote! ¡Ay, algo me tiró! ¡Algo me tiró! ¡Ah, un triper! ¡Ah! Vi cómo se murieron. No manches. ¿Qué hago yo, Guzmi? ¿De vivir? Sí. Haz mis cosas. ¿Cuáles cosas? ¡Mira! ¡Todas mis cosas se perdieron! Yo no agarré nada. Por eso les dije, por eso les dije que hicieran su casa. Sus cosas se van a perder. Yo ando al puro y abajo acá ya no tengo mi casa, pero... Yo no tengo mi casa de piedra, pero... Yo sí tengo casa. Toda mi madera se perdió. ¿Yo tengo de tu madera? ¡Eh! Ese es mi horno, ese es mi mesa crafteo. ¿Cuál horno? ¿Cuál horno? ¿Eso yo lo hice? ¿Es de hace rato? Ah, aquí tengo un horno tuyo. ¡Ahí está! Ahí está. ¿Dónde? Ahí está. ¿Yo qué? Adiós. No manches. ¿Qué hay acá abajo? Ahí viene Chicho. Una colotita. Hay una mina. Hay una mina. No sé para qué sirve, pero hay una. ¡Eh! Acá anda un zombie con un casco de... De oro. De oro. ¡Ay, mira que son mis cosas! Y a la runa no se crafteo. ¿Hay un chocho amarillo? ¿Ese qué es? ¿Por qué te robaste mi casco, Oli? ¿Un chocho amarillo? No. No dio casco. Ah, ok, ok. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es un zombie, es un zombie, es un zombie. Yo ando preparándolo en mi casa, ¿eh? Yo no sé nada. Yo les dije que prepararan su casa. Yo también. ¡Toma! Ya voy a hacer mi casa. Papá, voy a usar tu mesa de crostón. Sí, pero no... No te metas a mi casa, ¿eh? Necesito carbón. ¡Ah! Ya morí, ya morí, ya morí. No, yo te salgo, yo te salgo. Ya morí. Mira, son un montón. Yo también, ya me morí. No le digo. ¡Ey, acá anda una araña! Se me quedó viendo con los ojos. Ay, son bien malas. Oye, papá, ¿qué? Se me quedó viendo una araña. ¿De acuerdo? ¿Te va a matar la araña? ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Viene detrás de mí! Te voy a ayudar, mamá. Voy a salvar a mamá. Ya la salvé. Ah, ya la maté. Yo la maté. Yo la maté. Yo estoy agarrando todavía esta cosa. Ey, ¿quién te...? Vente, vente, súbete, súbete. ¡Vente! ¡A dónde? ¡Para acá, para acá arriba! ¡Atrás! ¡Encontré carbón! ¡Para acá y yo voy para... ¡Para el otro lado! ¡Ira Elisa Pro! Elisa Pro lleva una casa bien Pro ya. Ey, señora, ¿qué está haciendo en mi casa usted? Te estoy ayudando a matar esta... No necesito su ayuda. Aquí yo ando a matar a un zombi. Ayúdala, mamá. ¿Dónde está? No sé. Ya lo maté yo. Ya lo maté. Explota. Ya está. Me quedó un corazón. No me he echado por aventarnos. Viene otro explotador. ¡Ese es el explotador! ¿Qué fue eso? Ya se está haciendo de día. ¡Ay, mira una arañota! ¡Ay, ahí está! ¡Ay, mira! ¡Estoy tirando mis cosas! ¿Cómo te das cuenta? ¿Se acaba de meter una cabra a mi casa? Unas... La voy a encerrar. Unas puertas. Y ya se salió. Cuchina de cabra fea. Mami, mira ahí se te cayó tu madera. Sí, pues se me caen mis cosas. ¡Ah, la ayuna mía! ¡Para, Guzmín! Hola. ¡No va a ir a la mía! ¡Ey, una colote! ¡Está bonito! ¡Ey! ¡No manches! ¡Miren! ¡Ven, ven, mamá! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira lo que hay aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese explota? No, 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 pero atrás, fíjate lo que hay detrás de ese. ¿Una araña, no? No, eso es un creeper. ¿Y eso qué es? ¡Ey! ¡Gira! ¡Oh, no! ¿Quién fue a mí? ¿Mi papá? No sé. ¿Sí explotó el creeper? ¡Una jolote! ¡Ey, mató a la araña! Es un ajolote convertido en super saiyajino, porque es así. ¿Está blanco, no? Sí, hay uno que tenía colores. ¡Ven, aquí hay hierro! Oye, de veras, yo necesito buscar comida. ¿Lo mato? ¡Ey! ¡No, no voy a matar! ¡No manches! ¡La cabra se me aventó! ¡Me dio un golpe la cabra! ¡Lo voy a matar! No te quería hacer nada, cabra, pero... ¡Es por andarte me aventando! A ver, yo le voy a poner aquí tierrita, porque ya... Tengo varios veces que casi me caigo. ¿Y cómo, cómo? Pues buscando comida. ¡Ya me morí! ¡Una cabra! ¡Una cabra asesinó a Yuno! Pobrecita de mamá, no sabe qué hace. Te voy a regalar poquita madera para que vea. ¡Ahí viene la cabra! ¡Te va a matar! ¡Mamá! ¡Mi mamá, dónde está! ¡Mamá, mami, aquí te voy a dar las cosas! Ya le di madera, mamá. ¡Ahí está! ¡Me voy a dar la carga vacía! ¿Pero ya le dijiste dónde va a ser tu casa, mamá? ¡No! ¡Quítate cabra! ¡Mamá, mami! ¡Ey, ya se está haciendo de noche, eh! ¡Ey, de veras! ¡Ya hagan algo rápido, porque...! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó, mami? ¡No sé cómo hacerla! Pues, no sé, ahorita refúgiate con alguien, porque sí, ya se va a hacer de noche. ¡No, yo necesito comida, eh! ¡Eliza, no tienes comida! ¡Ay, dos ovejas! ¡Yo tengo! ¿De cuál comida, de qué? No sé, tengo un podio y no sé qué es. Ahorita voy para allá. Detrás de la casa de Eliza había dos ovejas. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Y voy con Eliza, voy con Eliza! ¡Mamá, te voy a dar! ¡Ahí están! ¡Cierra la puerta! ¡Ay, quién es este tío! Soy yo, soy yo. ¿Cómo tiro la comida? ¡Aquí, mamá! ¡Pícala a la cama para que aquí aparezcas! ¡Ajá, sí, sí! ¡Y ahora levántate! ¿Qué hice? ¡Y la cama, mami! ¡Damit! ¡Se robó la cama de Eliza! ¿Qué hice? ¡Y estás en mi cama! ¡Uy, yo no sé lo que hice! ¿La dejan dormir y se roba la cama? Ahí sí, ya me puse a hornear a un pollito. Regresatela. ¡Ay! ¿Leí el pollo? ¡No sé! ¡Ahora tú te robaste mi cama! ¿Yo? ¡No! Sí, ella la había sacado. ¡No, pero no la tengo! ¡Dame mi cama! ¡Tú te robaste mi cama! ¡No, de verdad yo no la tengo! A lo mejor la agarró mamá de nuevo. ¡Te robaste mi cama! ¡Que no! ¡De verdad yo no tengo nada! ¡Ah, sí, yo la tengo! ¡Eliza! ¡Me quedé hecho la culpa! ¡Mami! ¡Y así ya no pierdes tus cosas y te mueres! ¡No, Eliza! ¡Ah! ¡Comida! ¿Puedes meter todo? Y si lo ocupo, ya te vas. ¡Eh, cierra la puerta! ¡Se va a meter un creeper! ¡Eh, no manches! ¡Le explotó la casa! ¡Le explotó la casa a Elizabeth! ¡Pobrecita a casa! ¡La casa de Elizabeth! ¡Una oveja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es mía! ¡Es mía! ¿Por qué no se muere? ¡Ay, no alcancé a llegar, no! ¡Qué día de mi cama! ¡A mí me hace falta una oveja para mi cama! ¡Mi techo está todo chueco! ¡Ay, lo voy a soltar! ¡Y mira, ve Nelly! ¡Para que veas mi techo todo chueco! ¡Me cayó la mamá! ¡Ya está! ¡Ayuda! ¡Mi casa ya está puro llavásera! ¡Eh! ¡Es la casa más chida de todos! ¡La Delly está toda fea! ¡A ver, vamos a entrar a ver cómo está! ¡No tiene puerta! ¡Ay, no la he decorado! ¡Ay, apayla tiene dos pisos! ¡A ver! ¡Vamos a ver la casa mamá! ¡Ay, bonita! ¡La dice mal ahí! ¡Yo la quiero ver! ¡Porque yo no sé hacer casas! ¡Hola! ¡Vamos a ponerle un poquito! ¡Oh, mira! ¡Vamos a ponerte iluminación! ¡Y ahí gol de Comisión Federal de Electricidad! ¡Ven a la casita de mamá! ¡Le acabamos de hacer la reconexión de luz a su casa! ¡Son 500 pesos! ¡Son algo de comer! ¡Algo de comer! ¡Algo de comer! ¡Algo de comer! ¡Ajá! ¡A ver, espérame! ¡Deja, le cierre la puerta! ¡No se va a meter un creeper! ¿Están buscando algo de comer? ¡No, yo lo dejé en el cofre de Lisa! ¡Ok! ¡Se lo voy a dejar pasar por hoy! ¡Ok, ya todos tienen su cama! ¡Oveja! ¡Ey, oveja! ¡Hay dos ovejas! ¡Una es mía! ¡Yo necesito una! ¡Y una casa de mamá! ¡Y otras! ¡Y otras que necesito! ¡Wow! ¡Una es mía! ¡Ok, a ver! ¡Ya está! ¡No te voy a dejar! ¡Ok, ya tengo para hacer mi cama, eh! ¡Cabra! ¡Ahí está! ¡Y ya lo voy a ver! ¡Ay! 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 ¡Elisa tiene un montón de comida! ¡No te voy a cuidar porque... ¡Elisa tiene un montón de comida! ¡Toma un montón de comida! ¡Me la van para robarle! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, Elizabeth! ¡Si se te perdió un pollo, yo no fui! ¡Porque si no te van a... Yo no agarré un pollo que tenías ahí guardado, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Anda unos esqueletos! ¡Mi papá ya tiene madura y todo! ¡Cállate mi coja! ¡Vénganse todos, vénganse todos a la casa, Elizabeth! ¿Y se está haciendo de noche, verdad? Sí. Sí, vénganse. Primero hay que dormir, ¿no? Ah, sí, a ver. Como ya se está haciendo de noche, todos métanse a la cama a dormir para que se haga de día. Vamos a probar nuestras camas. Todos vamos, vamos, vamos. Vamos, cierran sus puertas, no se les vaya a meter un creeper. Y yo estoy acostado, eh. ¿Quién hace falta para acostarse? Nada mal. ¿Ya me acosté? ¿Eh? ¡Ya amaneció! Sí, por fin. Ok, ahora sí, vénganse. Vamos a ver las casas de Elizabeth. Ok, a ver, vamos a revisar primeramente la casa de Elizabeth. Tot Pro 30. Bueno. A ver, pues... ¿Ya lo vamos a ver? Está más o menos. Está bien. Tiene su cama, un buró de madera, este, una mesa de crafteo. A ver, ¿qué creen que le haga falta a esta casa? ¿Qué creen que le haga falta a esta casa? Decoraciones. Ventanas. Ah, sí, yo creo que una ventana. Y, este, también le hace falta una, una estufa o un horno. Y un techo. Vamos a ver lo mío. Ey, primero chequen mi letrero, primero chequen mi letrero. ¿Ya vieron lo que dice mi letrero? Está bien, si quieren robar tus cosas. Ey, ey. A ver. Ya sé lo que tengo ahí, eh. Ah, sí, también le hace falta un baúl a Elizabeth. Más guapo de todos. ¡Me morí! Eh. Yuris se cayó. Me caí. Me caí yo también. Pero yo no me morí. ¿Qué les parece mi casa? Está chida. No tiene ventanas tampoco. Ya, después le voy a hacer unas ventanitas acá chidas. Con unos cristales que tenía por aquí, que quién sea quién se las robó, ¿verdad? Elizabeth se las robó. Ey, dejen de robar mis cosas, eh. ¿Fuiste tú, chamaca? Me robé tu carne. Ey, del horno. Ey, ¿quién se robó la carne del horno? Era un montón. Yo no. Alguien se la llevó. Ajá, ahorita, ahorita. Ahorita van a ver. Dale, pues. Ay, es que tú me lo sacaron. Yo te la robé. Dale, pues. Y te robé los cristales. A ver, dame mis cristales también. Eh, ya los puse en mi casa. Ok. Mírala. A ver, vamos a ver la casa de Eli. Eli está feo. Yo alcanzé a ver qué es ella. A ver, vamos a entrar a la casa delicio. Ah, mi letrero. ¡Y! Se falló. ¡No, vale! Ahorita choca tu puerta. No, puse dos. Está chueca. Bueno, aquí está la cama. Está bien. Yo creo que está bien la de Eli. Me gusta. Está chiquita, pero bien. Dale. No se roben lo que... Tiene dos pisos. No, no se roben lo que veas. Es bien arquitecto, Eli. No se roben mi comida. Yo vi comida ahí, eh. No. Son bien robateros. Ya está. Yo no voy a robar nada. Yo no robo nada, porque ni te lo dejo. No manches de lido, puertas. Sí, es protección anti creeper. Ahí está. Dres mil. ¡Uh! Y la casa de Elisa. Ahora vamos a ver la casa de Elisa. A ver la casa de Elisa. ¡No, no, 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 no! Ahí voy, ahí voy. No sé qué cosa es del cofre. No, 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 mirad. ¿Mira? No. No sé qué cosa es del cofre. No, 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 no. Corre, Eli. ¿Dónde está? No, ¿quién se llevó mi hierro? No sé. ¿Quién se llevó mi hierro? No sé, no sé qué hierro. Yo no lo agarré. No, no, yo no sé ni qué robar. ¿Quién se está robando todo lo que tengo del cofre? Elisa, yo le dejé comida, así que no sean groseros. Ajá, sí. Yo no le robé nada. Elisa no está guardando comida. Yo no le robé nadita. A ver, bueno, eh, se trabó. Eh, miren, ya vieron unos pulpos, unos pulpos fluorescentes ahí abajo. ¿Ya los vieron? No, es cierto. Oh, sí. ¡Vale! Bueno, a ver, después de una robadera que se hizo aquí en la casa de Elisa, ¿qué puntuación le dan a la casa de Elisa? Yo un 10, me hace bonita. Sí. Pero, pero miren. Ajá, yo creo que está bien también. Sí, es muy bonita. Ajá, pero está muy chaparrita, mira. No, no cabemos. Bueno, vamos a ver la última, que es la casa de mamá, que es la más chida de todas. Sí. Mira, con las puertas abiertas para que se le meta un creeper. Yo las había cerrado, me las abrieron. Eh, pero estos tronquitos están deluxe. Ah, tiene muchas, tiene muchísimas cosas en su cofre. Ah, y no van a robar, eh. Y no le vas a robar nada. Yo creo que está bien también. Mira, ya se durmió alguien en su cama. Está bien. Esa cama mía. Bueno, pero a ver, ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería mamá de vivir conmigo o ella aparte? Digo que contigo. Que contigo. Todos juntos. Todos juntos. No, yo digo que aparte. Mira, está temblando esa señora ahí adentro. Yo digo que aparte. Pero bueno, déjanos en los comentarios si quieren que mamá viva junto conmigo o aparte. Yo digo que aparte para que vaya aprendiendo también a jugar Minecraft. Igual ya después podemos hacer una casa grande para todos, ¿no? ¿Cómo ven? Sí. Pues bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Guzmancitos, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. En el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!